Queridos hermanos Que desde algún lugar de este hermoso planeta Esta hermosa tierra que nuestro Padre creó Para que tuviésemos una vida llena de alegría Feliz Con todo lo que tenemos que tener Con todo lo que nos hace falta para vivir plenamente Donde nos invita a amar sin mezquindad Amar aquel que nos cuesta Y perdonar sin condición y sin rencor Y perdonar siempre Porque nuestro Señor tampoco ha limitado sus perdones Y nos ha prometido que si perdonamos Él también ha de perdonar nuestras culpas El gran premio, la gran recompensa de agradar y seguir a Dios De creer y creerle Es una vida nueva En un cielo nuevo y en una tierra nueva Donde habita nuestro Señor Creador Gloria a ti, aleluya al Señor Dios Hermanos míos, en Cristo Jesús Desde el canal de Dios en YouTube Creciendo en la fe Reciban nuestro más caluroso abrazo Nuestro afecto, nuestra estima, nuestro respeto Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con Dios A través del maravilloso milagro de la oración Vamos A unirnos mis hermanos en este momento En oración a Jesús sacramentado Pan de vida Alimento del alma Y llenos de confianza en ese amor maravilloso En ese amor incondicional de Dios Podamos juntos elevar esta plegaria a nuestro Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Mi alma te glorifica Oh Jesús sacramentado Mi Señor Y mi espíritu se goza en ti, mi Dios Salvador Porque amor mayor del que me mostraste en este sacramento No pudiste mostrarme jamás Bajaste Señor hasta la pobreza y miseria de mi alma Te hiciste tantas veces uno conmigo en este sacramento Y me hiciste bienaventurado Como me llama todo el ejército de los ángeles Que no tienen mi suerte Oh Jesús Tú verdaderamente hiciste en mi grandes cosas En este sacramento de amor Sea pues Santificado tu nombre santo y glorioso de Dios y Señor eterno Y de siglo en siglo, de generación en generación Con igual amor seguirás mostrando desde este sacramento La misma misericordia a cuantos te aman Y como a verdadero Dios te dan la reverencia y la adoración que mereces Gracias por tu amor Señor Oh Jesús Mostraste en este sacramento el poder de tu brazo omnipotente Porque en Él Reuniste las mayores maravillas Y con Él Nos diste una fortaleza formidable para no caer Y para vencer en el combate contra los soberbios enemigos de nuestra alma Oh Jesús Humilde de corazón Danos un corazón como el tuyo Tú que derribaste a esos enemigos nuestros de sus tronos del cielo Pues no pudiste tolerar su soberbia Y aquí Manso de corazón A ti clamo Señor En este sagrario Elevas a cuantos se acercan humildes a ti Porque Los atraes a ti Los abrazas Y en ti Encuentran su paraíso Desde aquí Oh Jesús Llenas mi vida de tu gracia A quienes como yo Están en la pobreza y en la miseria Pero dejas hambrientos a todos los que se acercan a ti Enseguecidos por la vanidad y riqueza del mundo Amado Dios Calma mi hambre Señor con ese pan de vida Y calma mi sed con esa agua que calma la sed para siempre Es agua viva amado Jesús que solo tú puedes darme En este sacramento glorioso del altar oh Jesús Redentor mío Verdaderamente cumpliste lo que habías dicho a Abraham Y a todos los que hubieron de brillar por su fe viva Porque recordando tu misericordia No solo redimiste de la esclavitud a tu pueblo Sino que lo recibiste en tu pecho Como una madre misericordiosa Para mantenerlo con tu cuerpo y con tu sangre Oh Jesús mío Con esta alabanza me uno a la de tu madre María También madre mía A aquel magnífica que cantara en casa de Sicaría Santa Santa Isabel Desearía también oh amado Jesús Tener todas las lenguas humanas y angélicas Para pasar toda mi vida enalteciéndote con la Virgen María Por aquel amor de maravilla que me muestras cada vez Que desde este adorable sacramento vienes a mí Con tanta humillación Y te haces uno con mi alma Que tú oh Jesús Eligieras como tu sagrado viviente a la Virgen María en tu encarnación No es algo que me llene de asombro La virtud, la santidad, pureza y caridad de su alma inmaculada Eran delicia de tu corazón Pero que varias veces escogieras mi alma miserable como tu sagrario Esto sí que me asombra mucho Señor ¿Dónde están en mi alma aquella santidad y pureza Que convienen a ti? Y mucho más me asombro oh Jesús Cuando pienso que para habitar en mí Debes humillarte mucho más que cuando habitaste en María En María te fue preciso ocultar tu divinidad Y aparecer como simple hombre Pero para venir a mí precisas ocultarte como Dios y como hombre Cuántos nuevos motivos de amor me enseñó Con sus dulces palabras Tu Madre María La Santísima Virgen La elegida por nuestro Padre Nuestra Santa Madre del Cielo Oh María Ama tú en mi lugar a Jesús en este sacramento Pues mi corazón no es capaz Y a ti oh Padre eterno Clamo en el nombre de Jesús Permíteme confiar Y permíteme amarle Y permíteme Señor poder con fe Tantas veces como tú me permitas Recibir ese pan de vida El cuerpo sacramentado de nuestro Señor Glorioso y eterno Rey Para ti todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Gracias Señor Gracias por tu inmensa compasión Y gracias por devolvernos una vida nueva Señor Y una esperanza Que nos inspira Que nos inspira Señor en tu nombre A creer A confiar y a desear ser transformados A confiar y a desear ser transformados por tu bondad Porque solo tú tienes el poder para cambiarlo todo Y a tu poder y a tu poder y a tu amor de Padre Y a tu amor de Padre y Gran Señor Y a esa insondable misericordia Recurrimos para que tú hoy Señor Tengas piedad de nosotros Nos devuelva la paz perdida Señor Nos devuelvas la esperanza El amor, la caridad, la compasión Y como tú esperas y nos has pedido Nos has pedido oh Dios Podamos ser con nuestros hermanos Misericordiosos Misericordiosos Como lo eres tú con nosotros Gloria a ti Señor Gloria y alabanzas a tu santo nombre Rey eterno, soberano Rey Aleluya, gloria a ti Señor Y gracias Gracias por este tiempo contigo Señor Gracias por tu amor Gracias por la vida Y gracias Señor Porque guía nuestros pasos Guía nuestro caminar Y porque nos guardas un lugar En el reino maravilloso de los cielos Amén